¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no sabéis de suscribiros, darle a like, activar la campanita. ¡Hola Marco! Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en el vídeo de hoy? Dormir. ¿Quién? Tú y yo. ¿Y yo dónde? A la cama. ¿Contigo? ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Bueno chicos, en el vídeo de hoy, hace unos días le prometí a Marcos que yo iba a dormir con él. Porque como él siempre se viene a mi cama, ¿a que sí? Pues yo digo, pues yo ahora yo me voy a ir a tu cama. Y como a mí me gusta dormir mucho con Marco, porque dormimos muy abrazoyito, grosorito, ¿qué sí? Pues hoy le he dicho a Marcos, hoy voy a dormir contigo, ¿a que sí? Además, acabamos de llegar de vacaciones y me apetece un montón dormir con Marco. Porque yo estaba en su cama, ya nos hemos puesto el pijama, mira a Marcos el pijama de él, que chulada, mira. Bote de pie, ponte, bote de pie, bote de pie. ¡Mirad a la espalda! ¡Guau! ¡Mira, es un gorila! ¡Espera, espera, volte recto! Mira, tiene la boca en el culete, a ver, mueve el culete. ¡Me encanta Marcos! ¡Me encanta el pijama de Marcos! ¡Ay! ¡Me encanta el pijama de Marcos! Bueno Marcos, tengo una odisea. A ver, ¿tú qué vas a dormir? ¿En la pared o en el filo? Pared. Vale, perfecto. Menos Mar que ha dicho pared porque yo tengo que dormir en el filo aquí. Me encanta dormir en el filo, Dios. Marco, me tumbo en la cama y me quedo dormida. Pues yo me voy a tapar. Oye, una cosa. ¿Qué te va a tapar? ¡Qué calor, no! ¿Qué cosa? ¿Una cosa, mariposa? ¿Qué cosa, culosa? Mira, a ver, que te voy a preguntar una cosa. Me tienes que responder la verdad, ¿vale? Chicos, Marco no me puede mentir, ¿eh? A ver, Marco, tú no roncarás, ¿no? Ah, pues como ronque me vuelve a mi cuarto del tío, pero vamos. A ver, imagínate que ronca. ¿Tú ves cómo roncarías? ¿Y eso qué ronquidos son? ¿Tú quieres que yo ronque? Vale. Voy a roncar, mira, atención. Así roncaría, de verdad. Mentira, yo no ronco. De verdad. Pero lo prometo es que yo no ronco. Bueno, Marco, voy a contar tres y voy a apagar la luz. Mira, mira, atención, mira. Una, dos, y tres. ¡Se ha hecho magia! Y además, y no solamente eso, puedo contar hasta el tres y encenderla. Mira, una, dos, y tres. ¿A qué te queda alucinado? Venga, pues ya la voy a dar. Venga, venga, venga. ¡Ah! ¡Se me contó hasta el tres! ¿Qué te pasa? ¡Mamá! Agárrate, agárrate. Ay, chico. Chico, que te escuchamos golpes. ¡Mamá! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate allí! ¡Quiero que haya alguien! ¡Venga, cabrón, madre! ¡Chico, chico! ¡Papá! ¡Adián! ¿Qué haces? A cerrar los ojos de repente. Tiene los ojos abiertos y los ha cerrado. ¡Papá! ¡Adián! ¡Papá! ¡Marco, marco, marco! ¡Marco, que papita es un ángulo! ¡Marco, que papita es un ángulo! ¡Papá! ¡No me despientes, que soy malo! ¡Que despertará la gente que es un ángulo es malo! ¡Papí, vamos para la cama, papi! ¡Ven por aquí, ven, ven! ¡Para la cama, ven! ¡No, no, que se va a marcar del viaje! ¡No, no, estate quieto, estate quieto! ¡No, no, papi, estate quieto! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Ven viaje! ¡No, no! ¡Si acabamos de llegar de viaje! ¡Que no te puedes ir de viaje, papi! ¡Marco, que te da la mera! ¡Está esperando abajo! ¿Qué? ¡Está esperando abajo! ¿Quién te está esperando abajo? ¡Que se va, marco! ¡Espérate, agárralo, agárralo! ¡Espérate, agárralo, agárralo! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Si estamos dormidos! ¡Papi! ¡Ay, marco, que se va a caer por la escalera! ¡Papi! ¡Ay, que está dormido! ¡Ven, ven, ven! ¡Ayúdame, ayúdame a subirlo! ¡Ven! ¡Papi, vamos a la cama! ¡Ven, vamos a la cama! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, vamos a la cama, papi! ¡Vamos a la cama! ¡Apaga, apaga, marco, para que no se despierte! ¡Ya apuéstalo, apuéstalo en su cama! ¡Pero no lo empuede, que se va a caer! ¡Marco, no le haga eso! ¡Marco, está en su ámbulo, papi! ¡Dice, dice, chicos! ¡Ven, ven! ¡Dice, chicos! ¡Voy a coger la maleta! ¡Voy a coger la maleta, que me voy desviando! ¡Ay, que se levantó otro! ¡Va, agárralo, agárralo, agárralo por la camiseta! ¡Agárralo, agárralo! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo, que se puede caer, déjalo! ¡Déjalo, que se puede caer, déjalo! ¡Está caído! ¡Está caído! ¡Está caído, mía! ¡Papi! ¡No, Marco, que se va a caer por la escalera! ¡Papi, déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo, que baje, déjalo, que baje, déjalo, que baje, solo! ¡Papi, vámonos a dormir! ¡Se va, se va! ¡Se va, déjalo, déjalo, que se acueste, Marco, espérate! ¡No, no, no, encienda, no, encienda! ¡Shh! Chicos, yo no sé qué es lo que estaba soñando porque estaba, quería coger la maleta y estaba diciendo, me tengo que ir, me tengo que ir, me están esperando abajo, ¿sí? ¿Me tengo que ir, me tengo que ir? ¡Que no, que no, papi, que no! ¿Qué? ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué me están esperando abajo, que me tengo que ir? ¡Que no, que no, que no nos vamos, que ya hemos venido! Que estaba maleta preparada y todo. Marco, el pobre, es que como acabamos de llegar de viaje, a ver, chicos, es que como acabamos de llegar hoy de viaje, pues papi yo creo que tiene en la cabeza de que nos vamos otra vez. A ver si, tú, ¿a qué no nos vamos hasta dentro de dos o tres días, que nos vamos otra vez de viaje? ¡Un viaje, un viaje! ¡No, no, no, papi, no, no, no! ¡Un viaje! ¡Que no, que no, que no, tú duérmete, duérmete, que no nos vamos, que no nos vamos! ¿Qué hacemos, Marco? Cerramos la puerta con un llave y que vaya a ser que se quiera ir. ¿Aquí? ¿No? Venga, vamos a bajar, ven, vamos a bajar. ¡No, no, no, tú, no, tú, no, tú, no! ¡Papi! ¡Papi! ¡Qué pasa! ¡Allá! ¡Adrián, que me asusta! ¡Adrián, que me asusta un montón! ¡Adrián! ¡Adrián, que me asusta un montón! ¡Que me he gastado una broma! ¡Papi, que me asusta un montón! ¡Estamos gastando una broma! ¿Yo desde cuando soy Don Amulo? ¡Pues, pues, no lo he creído, ¿a qué sí, Marco? No, no lo he creído, es que yo lo he... ¡Yo me lo he creído! ¿Y tú, Marco, tú te lo has creído? Escuchadme, vamos a ver, chicos. ¡Que me lo he creído, eh! ¡Que me ha pegado un susto! ¡Yo, qué susto me ha dado! ¡Yo hubiera pagado porque hubiera visto mi cara cuando no me ha pegado el grito! ¡Vamos, ojalá me estuviera grabando, vamos! ¿Y tú te has asustado? ¡El Marco sí te has asustado, ¿a que sí? ¡El Marco te has asustado por todo! ¿Quién se lo ha creído, Marco o mamá? ¡Tú! ¡El Marco estaba ahí ahí, ¿a que sí? ¡Papi, tío, no ve tú! ¡Qué me ha dado, que es súper tarde! Pues... ¿Acordáis todas las bromas que ustedes me han gastado? ¡Sí! Pues ahí tienes una. ¡Tío, no las has pagado, ya! Chicos, es normal, yo no me voy a enfadar, papi. Porque es normal, con todas las bromas que te gastamos aquí, Marco. Con todas las bromas de accidente que le gastamos a papi, que siempre se las cree. Bueno, papi, yo te lo has hecho súper bien. Yo digo, papi, si quieres ir de viaje otra vez, ¿no, papi? ¡Espérate que acabamos de llegar ahora mismo! ¡Déjalo descansar un poquito aquí, sí, Marco! Tenemos que descansar. Que aunque dentro de unos días nos vamos otra vez de nuevo, ¿a que sí? Claro. Y nos vamos a un hotel que ya hemos estado. Así que está muy atento a nuestro Instagram, que es este de aquí. Y al de Marco también, ¿a que sí, Marco? Bueno, papi, pues nos vamos al cuarto de Marco, porque yo hoy voy a dormir con él, ¿a que sí? Es súper. Así que tú hoy, por la broma que me ha gastado... Duerme en el sofá. Duerme solo en tu cama. No, yo no me voy a ver la tele. Mira, por nada, adiós. ¡Vámonos, Marco! Adiós, papi. Hay que ver. Ahí, a tu cama, que ha chicao. Hay que ver el susto que nos ha dado, ¿eh? Ah, chicos, que es que me diría que estaba sonando de verdad, ¿a que sí, Marco? No veas cómo lo ha hecho, papi, que loquito está. Bueno, chicos, pues nada. Yo me he pegado un susto que, vamos, que es que de verdad, ¿eh? Que es que yo me pensaba de verdad que estaba de sonar, ¿a que sí? Vaya susto que nos ha pegado y vaya broma que nos ha gastado. A vosotros nos ha gustado, si es así, dale un súper like a este video, ¿a que sí, Marco? Sí. ¿Te ha gustado la broma de papi? A mí me ha asustado, pero la verdad es que me ha gustado. ¿A que sí? A mí sí, a mí me ha gustado, pero me ha asustado mucho. Igual que a mí, a mí me ha asustado, pero después me ha gustado cuando se veía que era una broma. Bueno, chicos, pues nada, yo estoy súper cansada, tengo un montón de sueños porque ya es súper tarde. Y encima ha hecho... Ya, parecía un, yo qué sé, un zombie, sonámbulo, ¿a que sí? Pues lo he dicho, que a mí me ha gustado mucho, pero estoy súper cansada, así que yo me voy a ir a dormir ya, ¿a que sí? Así que nada, Marco os va a despedir el video y yo me voy a dormir. Vamos, Marco. Y bueno, chicos, hasta aquí el video y si os ha gustado, dale like, suscribiros y activa la campanita. Adiós hasta el próximo video, muchos besos, mua, 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 adiós. ¡Gracias!